Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, domingo, 12 de mayo del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, en que celebramos la ascensión del Señor, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo, diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este momento de meditación, es importante distinguir los siguientes puntos y compararlos con nuestra vida cotidiana. Primero, Jesús, antes de ir al cielo, aparece a sus discípulos y los envía que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero no creamos que solo envió a sus primeros discípulos. Todos los bautizados estamos enviados a evangelizar en esta tierra. Es una misión que debemos cumplir como buenos católicos. Debemos hacerlo desde nuestro medio y nuestro conocimiento. Pero lo más importante, darlo a conocer con nuestra propia vida. Por ejemplo, enseñar la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Enseñar sobre la perseverancia en la fe, siendo pacientes y confiando en Cristo, en las enfermedades y demás dificultades. Y así sucesivamente, con cada enseñanza que nos ha dejado Jesús, recordemos que fueron de palabra y de obra. Preguntémonos, ¿de qué manera estoy predicando el Evangelio de Cristo? Segundo, Jesús advierte a sus discípulos que el que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Advertencia para toda la humanidad. Porque no se puede lograr la vida eterna sin creer ni recibir de Cristo el Espíritu Santo por medio del bautismo. Porque con este sacramento, es que somos limpiados del pecado original y dotados de una nueva vestidura. Aunque en otras religiones se practiquen algunos rituales de bautismo, no son auténticos, porque recordemos que Cristo les concedió este poder a sus discípulos y de allí a sus sucesores, como lo son los sacerdotes, el obispo y el santo papa. Hoy estamos invitados a abrir nuestro corazón a Cristo, a creer y hacer de su palabra nuestro modo de vida. Por un momento meditemos en nuestra vida y preguntémonos, ¿podré ser salvo por Cristo? Como último punto, Jesús luego de dotarlos de poder y enviarlos a predicar el Evangelio por el mundo, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Pero no creamos que sólo está como espectador, Cristo no nos ha abandonado, ha enviado a este mundo al Espíritu Santo para que nos ilumine y fortalezca. Además, Él es todopoderoso y omnipotente, puede llegar a nosotros en cualquier tiempo y lugar. Confiemos en su misericordia, sintámonos amados y protegidos por Jesús, hablémosle y confiemos en su voluntad. Y si deseamos verlo en persona, desde ya hagamos todo cuanto nos pide para que lleguemos a obtener nuestra santidad y así lograr un puesto en su reino. Finalmente, preguntémonos, ¿realmente creo que Cristo está en el cielo? ¿Creo que es el Hijo de Dios? Oremos Señor mío, deseo ser tu fiel discípulo, llevar tu Evangelio por donde quiera que pase, darle a conocer a los demás que tú eres la salvación, la alegría y la vida eterna. Te ruego que pongas en mi corazón una fe ardiente para que no tema hablar de ti, para que no dude en obedecer tus mandamientos. Perdona mis pecados, te lo imploro, ilumina mi mente y dame sabiduría para que siempre sepa obrar según tu voluntad. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dignate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. Amén. Amén. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es dar testimonio de mi fe compartiendo este evangelio con los demás y actuando de manera correcta. Amado Dios, hoy día en que celebramos la ascensión del Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protéguenos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dándome gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un domingo lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal, Madre del Rosario.